Desde el programa alumnos ciudadanos los invitamos a comprometernos con la sociedad Quedate en casa, podes hacer muchas cosas lindas, por ejemplo, aprender a usar la compu para entrar al DINs Disfrutar de actividades en familia, porque a mí me gusta cantar y bailar con mi familia Hacer cosas nuevas, como usar las redes sociales Ayudar a los demás, la vida es lo más importante que tenemos Hay que respetarla y valorarla Cuídate y cuídanos Este virus no lo vencemos, solo con la vaina y alcohol, necesitamos unión Tener empatía Y colaboración Recordá, ahora más que nunca, todos somos uno